... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...acompañado de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente... ...se ha reunido con el ministro de Agricultura en Madrid. Hemos también revisado lo que tiene que ver con 2013... ...y en este momento tenemos que concretar aspectos técnicos... ...tenemos divergencias en cuanto a algunos de los conceptos... ...en los que se paga el programa de desarrollo rural... ...lo que tiene que ver con las inversiones en modernización de regadíos... ...o algunas de las cifras que tienen que ver con la aplicación... ...de algunas medidas. Por su parte, Pilar del Olmo, consejera de Hacienda... ...ha asistido a la presentación en Moncloa... ...sobre la reforma de las administraciones públicas. Desde luego vamos a intentar trabajar desde la comunidad... ...para ser más eficientes en nuestra administración... ...trabajar y colaborar con el Gobierno... ...en esta reforma de las administraciones públicas... ...porque entendemos que el objetivo, tanto de ser más austeros... ...como de simplificar la administración a los ciudadanos... ...y que puedan acercarse a nuestras oficinas... ...y no tener que hacer tanto papeleo... ...pues es un objetivo que compartimos... ...y seguramente que lleguemos a acuerdos... ...en algunas cuestiones que se han planteado en el día de hoy. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno... ...destacar la aprobación del proyecto de ley... ...de centros museísticos de Castilla y León... ...un instrumento normativo que sustituye... ...a la ley de museos de 1994. Es una ley que pretende que los centros museísticos... ...utilicen la planificación y la colaboración... ...como un modelo de trabajo habitual... ...dirigido también a cumplir el objetivo... ...y la misión que les corresponde... ...bajo criterios de sostenibilidad... ...y con el propósito de alcanzar... ...pues también objetivos de política social y cultural... ...que contribuyan también a impulsar... ...el desarrollo de Castilla y León. El consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...Antonio Silván... ...ha presentado el operativo contra incendios forestales... ...de nuestra comunidad... ...para los meses de julio, agosto y septiembre. Más de 4.100 efectivos... ...4.175 efectivos... ...4.175 personas... ...30 medios aéreos... ...190 cuadrillas... ...de las cuales 130 terrestres... ...y 60 helitransportadas... ...196 autobombas... ...20 retenes de maquinaria... ...182 puestos y cámaras de vigilancia... ...más de 19.000 kilómetros de cortafuegos... ...más de 2.000 puntos de agua... ...utilizados por los medios para abastecerse... ...en las operaciones de extinción. Desde la Junta de Castilla y León... ...se pone en marcha el despliegue... ...de este operativo adecuadamente dotado... ...organizado... ...y que es un ejemplo de colaboración... ...y coordinación entre las administraciones.